Amén. Tenga muy buena tarde cada uno de ustedes. Sea bienvenido a este servicio. Voy a cantar unas hermosas alabanzas. Espero que sea de mucha bendición. Seguiré adelante, pues a mi mirada, en aquel que pudo un risco torrío al mar. Seguiré adelante, aunque el diablo trate un minuto en baños de espiarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barco. Y aunque no fuera tanto, el mal me encuentre. Sé que Jesucristo, en su barco hermoso, salvará mi alma. Seguiré adelante. Sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Pero de esas cosas, si en algún momento siento que de clíos, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Dice que su mano siempre está lista para defenderme en las pruebas y luchas. Dice que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, si tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, yo estaré segura, porque tu presencia siempre irá conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte, pues sé que si muero, me iré contigo. Cruzaré desiertos, en valles de sombra, y mi alma segura, porque vas conmigo. Nada temerá, seguiré adelante, seguirme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Pero de esas cosas, si en algún momento siento que de clíos, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Dice que su mano siempre está lista para defenderme en las pruebas y luchas. Dice que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Dice que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin.